El suelo en México se está secando. Es el fenómeno de la desertificación, que es la pérdida de minerales de la superficie que provocan que la tierra ya no sea fértil para cultivos. Aunque no lo parezca, este problema de desarrollo sostenible después de las guerras es la segunda causa de la migración en el mundo. En México, las sequías más frecuentes y más graves se dan en el centro y en el norte del país. Esto es lo que explica del fenómeno Javier García, director de la División de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. El bienestar de la población tiene que ver con otras cosas, pero tiene que ver directamente con lo que está pasando ahorita, actualmente, ahorita en este tiempo exactamente, en las tierras. En México y en Jalisco la mayoría de la producción agroalimentaria proviene de las tierras secas, decíamos, el país es un país semiseco, 65% del país es árido, semérido y subhúmedo seco. Entonces, pero también la mayor producción agroalimentaria de México está en estas zonas, la mayor producción de leche, carne y cereales está en estas zonas. El 80% de las tierras ya no producen de manera natural, se están volviendo improductivas a menos de que se utilicen fertilizantes. Dicha situación ha encarecido estos insumos dada su alta demanda. En Jalisco, las zonas más degradadas están en el norte del estado, donde señalan se están pareciendo a los desiertos chihuahuenses. La importancia de este fenómeno radica en que la dieta del ser humano, el 99% de las calorías que consume, provienen de las tierras. Habla la investigadora Blanca Ramírez. Para entender un poquito más este fenómeno de la certificación, es importante mencionar que el ecosistema del suelo alberga y soporta la vida en la tierra continental. Pero si este ecosistema del suelo no es sano, es decir, si aplicamos fertilizantes, herbicidas, fungicidas, pesticidas, etc., esa salud que se ve afectada del suelo también va a tener una consecuencia en la salud de nosotros al estar alimentándonos justamente de cultivos que se desarrollan en este tipo de espacios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias? Nosotros estamos ofreciendo capacitaciones en conjunto como instituciones como la CONASA. Estas capacitaciones van dirigidas al sector académico, pero también a productores y a la sociedad en general. Dos mil millones de personas en el mundo habitan sobre tierras áridas y semiáridas. En México, 65 millones de personas son afectadas por este fenómeno de la desertificación. Con imágenes de Eduardo Escalona para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.